Hola, bienvenidos a la sección de bienes temporales del Banco Nacional. Hoy no podría ser mejor para todos nuestros clientes porque además de tener excelentes condiciones financieras, ahora todas nuestras propiedades usted las puede encontrar en el nuevo sitio web www.bnventadebienes.com inscríbase ahora y empiece a disfrutar de los beneficios que sólo BN Venta de Bienes tiene para usted. Hoy me acompaña Michael Mena, Ejecutivo de Ventas del Banco Nacional. ¿Cómo estás Michael? Muy bien, gracias María Fernanda, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá y empecemos. ¿Qué nos traes para hoy? Para esta ocasión les traemos una gran oportunidad. Se encuentra en Limón, son dos edificaciones anteriormente utilizadas como bodega. Se trata de dos estructuras, la primera con paredes de bloques de concreto y la segunda es una zona techada con estructuras de serchas metálicas. Bueno, para todos los inversionistas Michael, esta es una excelente oportunidad. Correcto, es una muy buena opción de inversión. ¿Dónde está ubicada? Este bien se ubica en Limón, Pocosí, Astúa Piri, del antiguo Salón Montiel, 300 metros al sur. ¿Y cuál nos puedes decir que es el área de terreno y el área de construcción? El área de terreno de esta propiedad son 2,593.94 metros cuadrados y de construcción 505 metros cuadrados. Muchísimas gracias Michael, de verdad que hoy nos has traído una excelente oportunidad. Para todas aquellas personas interesadas, ¿cómo te pueden contactar? Nos pueden contactar al teléfono 8662 0707 al correo electrónico mmnao arroba bncr.fi.cr. Excelente, muchas gracias. Con gusto, gracias a ustedes. Continuamos con más de BN Venta de Bienes. Continuamos con más que propiedades, oportunidades y en esta ocasión me acompaña Ana Deisy Núñez, ejecutiva de ventas del Banco Nacional. ¿Cómo estás Ana? Muy bien por dicha y gracias por la invitación María Fernanda. Gracias a usted por acompañarnos e iniciemos con esas tres oportunidades desde la zona de Guanacaste. Claro que sí, tenemos tres grandiosas propiedades para nuestros clientes en Guanacaste Playa Sámara. Excelente, cuéntanos, ¿cuáles son? Se trata de tres lotes ubicados a tan solo 1,650 metros de Playa Sámara, en un sector que está totalmente urbanizado a su alrededor. Ana, para todos aquellos inversionistas que deseen tener una casa en la playa, pues esta es una gran oportunidad. Exactamente, es una gran oportunidad. ¿Dónde está ubicado o dónde están ubicados, no a BN? Claro que sí, están en una excelente ubicación en Cangrejal de Sámara, barrio Cantarrana, en una zona lotificada que está a 400 metros suroeste y 100 metros norte del Hotel Sámara Pacific Lodge. Y cuéntanos, ¿cuáles son las áreas de estos lotes? Claro, las áreas de los terrenos miden del primer lote 1,848.80 metros cuadrados, del segundo mide 2,361 metros cuadrados y el tercero 2,000 metros cuadrados. Además, tendremos próximamente para nuestros estimables clientes otro terreno en esta misma zona que mide 405 metros cuadrados para que estén atentos. Una excelente oportunidad, sin duda alguna, Ana, como todas las oportunidades que el Banco Nacional tiene para ustedes. Para todas aquellas personas que están interesadas, ¿cómo pueden hacer para contactar? Claro que sí, pueden llamarme a mi celular al 6029-8394, a mi correo electrónico adlunesc.fi.cr, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Excelente, muchísimas gracias. Para servirles así. Sin lugar a duda, el Banco Nacional pone a su disposición excelentes oportunidades y con las mejores condiciones del mercado. Michael, para todas aquellas personas que deseen más información sobre las propiedades, ¿cuál es el horario de atención de ustedes los ejecutivos? El horario de nosotros es de lunes a viernes, de 8 y 20 de la mañana a 4 y 20 de la tarde. Excelente, muchísimas gracias. Ahora también tienen una app. Correcto, pueden descargar nuestra nueva app en dispositivos móviles iOS y Android. Excelente, y si desea más información, el Banco Nacional pone a su disposición una página web. Usted se puede inscribir y una vez inscrito, recibirá notificaciones a su correo electrónico con información al instante sobre el precio y la disponibilidad de las propiedades. Tiene novedosas opciones de búsqueda y usted estará al tanto de todas las actividades de BN Venta de Bienes. Visite la www.bnventadebienes.com. Nos vemos en la próxima.